Música Desnutrido, débil y con la piel llena de sarna es como nos reportaron a Agustín el 28 de octubre del 2019 Lo encontramos en pésimas condiciones, casi sin pelo y con partes del cuerpo llenas de dolorosas costras Vagó por las calles, exponiéndose al rechazo y al maltrato de la gente, de otros perros y a la inanición Inmediatamente lo rescatamos y lo llevamos a que recibiera atención médica Agustín se quedó hospitalizado desde ese momento Fueron cinco días en que Agustín vomitó y defecó parásitos y ramas de árbol que comió para sobrevivir Sin embargo los medicamentos, los baños especiales y el alimento para rehabilitarlo poco a poco empezaron a hacer su trabajo Agustín primero se libró del virus de la sarna y poco a poco sus extremidades se fueron desinflamando Fue ganando peso y recuperando pelo, pero sobre todo fue recuperando la confianza, la alegría y las ganas de vivir Hoy a dos meses de distancia Agustín fue dado de alta Así que lo acompañamos al albergue que será su hogar mientras alguna familia decida darle el cariño que se merece Fue bien recibido por la manada y ya está en libertad Atrás quedaron los días de sufrimiento y de soledad Estos perros lo acompañarán mientras se encuentra una nueva oportunidad El sufrimiento lo ha hecho un perro noble y muy agradecido Perfecto para ser adoptado y bien recibido en cualquier hogar Afortunadamente es un perro de muy buen temperamento, bastante social Niños, personas grandes, con todos nosotros Inclusive con otros perros que convivió un poco, se portó a la altura Agustín siempre tendrá en su cuerpo las cicatrices que la sarna le dejó Un pasado que lo marcó, pero que se borrará con el cariño y la atención que necesita Un angelito que está listo para recibir una segunda oportunidad Con imágenes de Luis Munguía, Sandra Ortiz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!